Va a ser pa' no tenerte Y a ser que no tengo Va a ser pa' no quererte Tutu, nadie como Tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene Cucu, en un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como Tutu Porque no hay nadie como Tutu No hay nadie como Tutu No hay nadie como Tutu